Nuestro saludo a los seguidores de la página de Facebook de la CNC Televisora Granmense. Encontramos con Enrique Orozco Amaya, Comisionado Provincial de Béisbol, quien nos va a precisar sobre los detalles de la concentración de algunos peloteros granmenses con vista a la 60 Serie Nacional de Béisbol. Orozco, bienvenido a nuestras transmisiones y quisiera que les explicara a nuestros seguidores cómo ha concebido la Comisión Provincial de Béisbol la preparación para la próxima temporada béisbolera. Sí, correcto. A raíz de los cambios que van a existir en cuanto a fecha y estructura de nuestra Serie Nacional, esto nos provoca hacer también un campeonato provincial con alguna estructura diferente y también a lo unizo tenemos que llevar a cabo la preparación del equipo de grama, muy comprometido con este pueblo, para la 60 Serie Nacional de Béisbol. Para ello, de momento, vamos a desarrollar el Campeonato Provincial de Béisbol a partir del próximo día 14, durante los meses de enero y febrero, pero vamos también a tener un concentrado, no es la preselección, sino un concentrado que va de 29 peloteros, que sería la base del equipo, los cuales van a estar ya trabajando a partir del lunes 13. Aquí en Bayam van a ir ya haciendo la preparación con vista a la 60 Serie Nacional. Ahí tenemos la base del equipo, fundamentalmente, porque no nos da la posibilidad de que estos atletas jueguen la Serie Provincial y después hacer un entrenamiento para la Serie Nacional. Si no, se decidió sacar a estos peloteros de la Serie Provincial, hacer un concentrado y que estuvieran por alrededor de 13 semanas preparándose con vista a la futura 60 Serie Nacional de Béisbol. ¿En qué condiciones van a ser estos entrenamientos? ¿Qué aseguramientos tienen? No, realmente todo está garantizado. Desde el punto de vista logístico, aspectos fundamentales, ¿no? Siempre habrán sus detalles. Estamos atravesando una situación fuerte con la pelota, pero pensamos que en los próximos días hay un nivel de solución. Pero desde el punto de vista de logística y de aseguramiento, tenemos el apoyo incondicional del partido, el apoyo incondicional del gobierno, del consejo de dirección de la provincia, y no debe haber ningún tipo de dificultad para comenzar con los recursos imprescindibles, los recursos necesarios, los bates, las pelotas, el terreno tiene las condiciones. En el caso del gimnasio, las aulas de bateo no presentan muchas dificultades. Bueno, y los atletas serán atendidos nuevamente en el Hotel Sierra Maestra de aquí de Béisbol. Muchas gracias a Orozco y, bueno, continuaremos dándole seguimiento también a la preparación de este grupo de atletas con vista a la 60 Serie Nacional de Béisbol. Nosotros los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, les da me gusta a nuestro canal y estarán informados de todo el acontecer deportivo de Granma.